Y saludo ya desde primerito momento a mi compañero Juan Carlos Parra. Buenos días con alegría. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Vanessa, ¿cómo estás? Y buenos días con alegría para toda la audiencia de Radio Vida. Pues estoy muy feliz de estar aquí con todos vosotros. La verdad es que estos programas para nosotros son una delicia. Es empezar el día bien y eso es importante. Así es, estamos contentísimos y derrochamos amor como estos días de Navidad, que todo es alegría y amor. Así, mira, disfruta de esta canción, Juan Carlos, mira. Aferra a tu aliento, a tu amor, que se detiene si le falta a tu calor. Tengo un corazón que late el ritmo que me entona tu canción, que se acelera a saber que aquí estoy, frente a frente del eterno creador. Buenos días a toda Alicante, buenos días a toda Granada, buenos días a toda Murcia, buenos días al norte de Almería y buenos días a los internautas, a los que nos siguen en nuestra app, en nuestra página web, en Tunen Radio, en iTunes también, Radio. A todos vosotros un abrazo. Bienvenidos también a los amigos de YouTube. Al 105.0 en Murcia, al 103.0 en Águilas, saludamos. También en Alicante, esas dos frecuencias, 92.0 y 107.6. Al noroeste de Murcia, en el 102.6 también. Granada, 91.7 y Baza, que me dices, es tierra de Baza, en Canibes especialmente, 101.8. Y en el norte de Almería también, 92.7. Buenos días, buenos días a todos, a todas. Y tenemos ya el teléfono WhatsApp en mano, así que si nos quieren saludar desde donde están, pues mira, nos dices algo ahí en el WhatsApp, estamos leyéndote en directo, 678-711-683. Después de estos días de fiesta, de regalos, ¿qué te ha regalado tu familia? Que sea un poco raro, estrambótico. ¿Al ti alguna vez te han regalado, Juan Carlos, algo estrambótico, algo... ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué me quieres decir con esto? Sí, sí, sí. Nuestros regalos de lista de bodas, porque con nosotros todavía se llevaba lo de la lista de bodas y, bueno, elegimos en el corte inglés las cositas que queríamos que la gente nos regalara. Entonces uno iba y daba un dinero y entonces era algo de la lista de bodas, ¿te acuerdas? No sé si todavía se estila esto. No, ya no. Yo creo que ya se estilan las cuentas. Pero había todo un departamento en el corte inglés que era para listas de bodas. Sí, ahora ya no. Y entonces pues algunas personas pasaron de la lista de bodas y trajeron sus propios regalos, cerámicas, decoraciones, cuadros, cosas de esas que dice... Palomitas. ¡Uy! ¡Se ha roto! ¡Uy! ¡Qué fallo! ¡Qué error! ¡Cayó! ¿Cómo ha sido esto? ¡Qué tristeza más grande! Recogedor y la basura. La basura, ¿no? ¿Y a ti, Vanessa? ¿A ti te han regalado algo así alguna vez muy raro? Déjame pensar. Yo que he lanzado de la pregunta, no sé. Venga, voy a preguntar eso. Venga. Voy a preguntarlo por nuestros grupos de WhatsApp. A ver. ¿Alguna vez te han regalado algo raro, rarito o rarísimo? Cuéntanoslo por aquí y lo comentamos en el programa. ¡Hombre! ¡Qué regalo nos hizo Dios, Vanessa! ¡Qué regalo nos hizo el cielo! ¿Te das cuenta? Lo mejor. Lo mejor que había nos lo dio el Padre a todos nosotros. De hecho, a Jesús se le llama así. El don inefable. ¡Guau! El don, el regalo inefable. O sea, no hay forma de describir ese regalo del cielo. Y para muchos, un regalo ignorado. Un regalo que no reciben, no toman. Y nadie te puede forzar a recibir un regalo. Incluso hay regalos que mejor no los recibas. Hay regalos que pueden venir con una manipulación, una mala motivación o de un oscuro trasfondo. Y uno tiene que saber pararse y decir no. O regalos que pueden, si estás en un determinado cargo, convertirse en cohecho, en algo incorrecto legalmente. Y hay que saber decir no, que se lo digan a Camps, al presidente valenciano, con esos trajes que le costaron el cargo. ¿Cuántos favores, tráfico de influencias y etcétera? Cuidado. Pero el regalo de Dios está ahí para que lo tomemos y no tiene nada negativo detrás. Todo lo contrario. Jesús es vida. Jesús es paz. Jesús es gozo. Es amor. Lo que pasa es que Dios no te va a forzar nunca a tomar el regalo. Claro. Ay, qué café más rico me estoy tomando, Anita. No hay café rico, hay momento adecuado para el café. Qué bueno. Bueno, pero hay cafés que son de esos... Dices tú que son un puñal en las... ¿Veis corriendo al baño? Sí, 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 sí. Sí, señor. Bueno, ¿quieres que te ayude? Dime, dime. Dime, estoy todavía despertándome, dime. Las figuritas que te iba regalando yo cuando éramos novios. Sí, pero eso no es tan desagradable. Vanessa. Porque se hace con amor. Pero llega un momento que dijiste... Bueno, todos los regalos se supone que se hacen con amor, ¿no? Se supone, ¿no? Se supone, casi todos. No, por compromiso. Pero llega un momento que me dijiste, por favor... Por favor, sí, es tan amable. Deja de llenar mi estantería de libros con tus figuritas de ositos. De osos, de osos. Era muy tierno, era muy bonito. Ahora que lo pienso. Pero eran como para... Podría haberlo usado para decorar debajo del árbol de Navidad. Claro. Claro, ahora los tendría. Acuérdate que eran de diferentes posturas, diferentes ositos. El osito jardinero. El osito lector. Es que había un todo a cien. Había un todo a cien, señoras y señores. Éramos vecinos. Las figuritas han hecho mucho daño. Las figuritas... Éramos vecinos. Ella en el quinto A, yo en el cuarto A. Así nos conocimos. Entonces, en el todo a cien de abajo había figuritas. Todo un estante lleno de figuritas. Entonces, claro, las figuritas... Yo no tenía... Para entonces no trabajaba ni tenía un capital. Tenías solamente la paga de los padres. Pero con esas cien pesetas yo pasaba y compraba una figurita para Vanessa. Y entonces, así fue acumulando figuritas hasta que crecimos en confianza. Al final le he contado yo una anécdota, que lo sepas. Sí, cuéntala, cuéntala. Te escuchamos atentamente. No, no, ya está. Hasta que crecimos en confianza me dijiste, no me gustan tus figuritas. ¿Y qué pasó con ellas? Yo creo que la tiraste a la basura. ¿Qué hiciste con ellas? Creo que sí, Juan. Les terminaron en el fondo de la basura. Me quedé también... Que sí, que sí. Que me quedé con un osito muy bonito que me regaló de Beluche, que todavía no tengo. No. Sí, lo tengo. ¿Qué dices? Sí. ¿Dónde está? Está guardado en el trastero. Pero está ahí. Es un peluche muy bonito. Bueno, lo heredarán. De calidad. Tus nietos lo heredarán. Sí, lo compro con mucho capricho. Regalos extraños. Es uno de esos regalos que se hacían así, que no se compran cosas que necesitan. Se compraban detalles. En aquel entonces se compraban detalles. Que no eran necesariamente algo que necesitaras o que la gente pensara. Oye, le va bien un zapato o un suéter o algo que es un capricho. No, la gente te regalaba detalles. Nos dice por aquí Diana una rana disecada. Que le regalaron una rana disecada. Eso es un pecado. Eso es casi como una amenaza. Te llega una rana disecada y piensa... Bueno, ten en cuenta que a mí me hicieron trabajo de brujería en Bolivia con sapos muertos en la puerta de mi casa. Vete tú a saber, Diana, si detrás no había... Límpiate con la sangre de Cristo. ¿No? Totalmente, mira. Me dice por aquí que... Buenos días. Rosana Villarroel dice... Buenos días aquí disfrutando de unos días de vacaciones y escuchando desde la cama. Oye, eso es un lujo para los currantes. Es un lujo bastante, bastante grande. Está muy bien. También nos saluda Andrés Cadena. Bendiciones amados. Aquí haciéndole la 13-14 al virus. Un abrazo. No sé qué significa el 13-14. Eso es un dicho. Explícamelo. La 13-14. Andrés, explícame lo que significa eso. Mándame un audio que te pongo, Andrés. Y no lo explicas. La 13-14. ¿Alguien sabe lo que significa eso? Esquivarlo. No sé, no sé. Vamos a aprender algo nuevo. Ahora es el tiempo de las dietas. Ahora no. Yo creo que después... No, no, no. Eso viene ahora. En enero. En enero. Aunque ya el remordimiento de conciencia nos engorda, creo. Oye, ¿nosotros haremos, como siempre, nuestro ayuno al principio de año? Deberíamos de hacerlo porque siento que lo necesitamos. Necesitamos conectarnos con el Señor. Estamos estos días así, también muy desconectados, puesto que hemos tenido problemas. A la hora de reunirnos, hemos estado como muy cada uno a lo suyo, muy aislados por el tema del nuevo brote de la sexta ola. Y necesitamos ese calor. Una canción para todos los que están con coronavirus o con miedo al coronavirus. Esa de Elevation. ¿Cuál? Elevation. No prosperará el arma forjada. Mira, te voy a poner esta que me gusta a mí para este momento y luego te pongo la tuya, ¿vale? Sí, sí. Pero no te olvides, ¿eh? Vale, vale, vale. Mira. Mira a ver qué te parece. Patricia Iriarte nos dice. Buenos días, mis amados pastores. Así como lo dices, el mejor regalo es Jesús y la vida. Regalo raro. Me dieron una vez una figura de dos pizcos. ¿Dos bizcos? Pizcos. Es que no sé lo que son pizcos. Bizcos será. ¿Serán bizcos con V? No, es con P. Ajá. Dice, no entendí para qué. Lo interpreté como algo malo. ¿Pizcos? ¿Qué son bizcos? A ver si son bizcos. Y se le fue el corrector de gráfico. Muy buena esta también. Exactamente. No hay nada que escape de su mano. Aleluya. Estamos en el hueco de su mano. Bueno, bajo la sombra del Altísimo. Buenos días, nos dice Denisa. Marco, os estoy escuchando mientras hago la mudanza. ¡Wow! ¡Fuerzas, fuerzas! ¡Ánimo, Denisa! Tú puedes con el cima. Patricia aclara que pizcos, Vanessa, son gallinazos. ¡Oh! Pues también puede ser un rollo de ujería por ahí. Sí, sí, tiene pinta que sí. Corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barque está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? Porque mis noches son tan frías. Morales, no aceptes ratones disecados, sapos, ranas, gallinas disecadas, cosas así. Diles, mira. Mira, sabes que, tíatelo. Lo aceptas, sonrisa. Te cubres con la sangre de Cristo, lo tiras a la basura. Y a la basura. Y a la basura al contenedor. Ajá, me explica Andrés que hacer un 13-14 es esquivarlo. Ok. 13-14, ajá. Sí, sí, porque ha tenido a su mujer, Pepi, como sabéis, locutora de Radio Televisión Vida, con un positivazo, muy positiva ella, y él en casa ha intentado que no se le pegue. Y claro, que él también trabaja ahí en el sistema sanitario, así que cuidándose. Cuidándonos todos, tenemos que cuidarnos, ¿eh? Le hacemos un ánimo de nuevo a cuidarnos. Todo va a estar bien, pero además también hay que cuidarse, porque Dios no... Dice, cuídate y te cuidaré, según... Sí, eso es... Primero de Juan Carlos, capítulo 1. El Evangelio según Jericó. Exactamente. Como dice el pastor Rámez, Jericó, 3-14, ¿no? Cuídate y te cuidaré. Sí, sí, sí. No has perdido, ¿no? Es la que tú decías, ¿verdad? Ah, creo que sí, puede ser. No me sé el título, pero por ahí canta eso de Isaías 54-17. Hay que marcarlo, ponerlo encima de la cama, hay que ponerlo en la nevera. Esta es mi herencia, no prosperará el arma forjada. Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por este martes 28 de diciembre. Gracias por la fuerza para comenzar una nueva jornada. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Espíritu Santo, a nuestros hogares, a nuestra casa, a esta radio y televisión. Bienvenido, Señor, a nuestros trabajos. Y en todo lo que hacemos, queremos vivir en tu presencia, ir con tu bendición, con tu fuerza. Ve delante de nosotros, Padre. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y nos saluda María desde la añora. Qué gozo de escuchar esta onda celestial. Bendiciones hermosas. Y a todas las Pérez también. Saluda a sus hermanas, que son muchas y abundantes. Nos dice Loli. Buenos días. Bueno, Patricia, claro, que los tiró inmediatamente. Muy bien, Patricia. Buenos días, bendiciones. Pues yo también os escucho acostada, porque me ha un porrazo en la iglesia, me estropeé la rodilla y mi doctora me ha dado la baja, pero estoy feliz. Un beso grande para los dos. Guau. Tropecé con los cables de la cámara. Madre mía. Es verdad, es verdad. En el nombre de Jesús, Loli, que el Señor te sane. Esos cables, esos cables. Está ahí la regleta bien puesta, pero a veces la gente no la ve y más cuando está oscuro. Vamos a poner unas luces ahí para que la gente salte. Kevin Plaza dice, buenos días. Cuando era pequeño, mis padres me regalaron una ardilla. La llamé Banner. Era muy rápida y trepaba por toda la casa. Un día se escapó. Vale, chacho, vamos a ver. Mira que hay animales de compañía. Yo creo que tus padres, Kevin, fueron a comprar un hámster y le vendieron una ardilla. Adriana también nos saluda. Buenos días, estoy con alegría. Mis queridos pastores, desde mi trabajo, bendiciones. Ella está trabajando, así que también saludamos a los trabajadores. A todos los currantes. Hay que levantar España. Claro que sí. Claro que sí. Nos saluda también José Antonio de Alicante y nos manda este versículo. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y se dio una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, a quien he elegido. Buenos días y que Dios os bendiga. Gracias por compartir eso en Marcos 1, 10 y 11. Claro que sí, ese es el Hijo de Dios que vino del cielo. Sí. Y fue un regalo acepto al Padre. Algo en el que el Señor se complace. Que también se pueda complacer contigo hoy. Así es. De decir, mira, ahí está mi hija en esa casa limpiando donde nadie la ve. Ahí está adorando. No se está acordando de lo malo que le han hecho. No está ahí maquinando. No, venganza. No está envidiando. No está al revés. Está bendiciendo. Está ayudando. Está haciendo sal y luz. Ahí, ¿dónde está? Hoy estamos preguntando qué regalo raro te han hecho. Hay niveles de rareza. Ya sabes que hay un dicho mexicano acuñado por nuestro pastor Héctor Rocha y dice que lo raro es pariente de lo feo. Sí, cuando tú quieres y que tiene una belleza rara, una belleza huidiza. O sea, es un poco raro. Ese, no sé, ese color es un poco raro. Estás pensando quizás que es feo, pero no te atreves a decirlo. Bueno, hay niveles de rareza. Está raro, raro, rarito y rarísimo. Entonces ese regalo raro o rarito o rarísimo que te han hecho, pues nos lo cuentas por aquí y nada, nos reímos un poco con esa ardilla de Kevin o con... Esa ardilla no puede ser que venía, era de sus padres, así que no venía con ningún mal de ojo, ni brujería, ni historias. Con gusto, con placer, claro que sí. Mira, tengo también esta que es la que tú decías, ¿vale? No prosperará el arma forjada, es esta. Ah, ya sé, otro regalo. Ha sido un poco, no, raro, pero un problema. Cuando vamos a otro país y llevamos la maleta justa y te hacen un regalo de esos que dices, Dios mío, te traen una bolsa así de 5 kilos de dulce y dices, ¿cómo me llevo yo esto para España? Snickers esos que están tan ricos que dices, tú, tú, hijos, ¿por qué no los trajiste? Pero... Porque no compensa. Porque llevábamos... Tú sabes que en Costco, ahí en Estados Unidos, venden las cosas a capazos. Entonces te regalan una caja de bombones de esos de Snickers o Snickers, no sé cómo se llaman, o de Oreos, o de yo qué sé. La intención es lo que cuentas. Y dices, ¿dónde meto esto, señor, si estos son 3 kilos de... Y no te cabe, como dices tú, un caramelo. No te cae ni un caramelo. Mira, nos dicen aquí, soy Victoria, los escuchamos mi esposo y yo todos los días. Vivimos en Elda y Radio Vía desde Gran Bendición para nosotros. Nos acompañan en todo. A mí me regalaron un precioso, un arreglo precioso de plantas, pero trajeron en el mismo una bruja con un murciélago. Santo. Vamos a ver. Es que hay todos cien de brujas o algo. Bueno... Espera, espera, espera. Sigue. Lo gracioso es que entrando en la porchada, se cayó y se rompió en cientos de pedazos. El Señor no le permitió cruzar el umbral de mi casa. Aleluya. No saben lo que disfruté, el respaldo de mi padre. Abrazos y bendiciones. Abrazos y bendiciones. Amén. Claro que sí. O sea, que tú no... Te da la cosa el despreciarlo y vas a meterlo dentro y se cayó también. David nos dice... Una vez en Reyes, con 13 años, mi tía me regaló gel y champú. Creía que era una broma. Me dejó claro que los Reyes eran una invención del hombre. Bueno, y quizá una indirecta también te mandó ahí, ¿eh? No, para los adolescentes les da gusto tener su propio champú, su propio gel, que huela, su cremita, que huela. Porque normalmente te pones el... Bueno, son familias numerosas, te pones el del botellón, ¿no? Ese de tres litros. El suavizante de tres litros. Sí. El champú de dos litros y medio. ¿Quieres que te confiese una cosa? Sí, sí, ya me lo has dicho. A lo mejor por eso estás calvo. A lo mejor por eso estás calvo. Por no leer los tarros del champú y medio gel. Yo he de confesar, para que vean ustedes mi grado de inteligencia brutal, que estuve en un buen tiempo de mi vida, evidentemente, infancia y adolescencia, pensando que el suavizante era un champú suave. De manera que me... Y mira que yo tenía un pelo bonito, yo creo que me estropeé el pelo al final. Porque creía que el champú y el suavizante eran lo mismo, que el suavizante era un tipo de champú. Qué bien. Entonces mi madre compraba uno verde. Ese de toda la vida. ¿Tú te acuerdas? Ese verde, alto, ese. Ese me estuve echando yo. Sí, sí, qué bien. Madre mía. Mi madre se fiaba. De ti. Claro, dejó de bañarte cuando eras pequeño y ahora después tienes que bañarte tú, pero se supone que tienes que ir un poquico de eso, de leer, leer. Claro, porque tú no caes a decirle a tus hijos, explicarle, esto es para esto y esto es para lo otro. Bueno, yo con Caler tuve que hacer también, yo creo que ser editario. Me estoy acordando, Rain Colecti, con esta música. Es que son ellos, sí. Sing glory, on high, glory, on high, sing glory. Fíjate, mira, aquí María Belén nos dice, hola, buenos días. A mí mi cuñada me regaló un año unos parches para los dolores de lumbago. Mi pregunta a ella fue, ¿y este regalo? Dice, pues si alguna vez te duelen los riñones. Qué fuerte, eso es. Yo creo que se lleva la palma de lo raro que fue, que iba a salir de casa y dijo, ¿qué le llevo? Mal dolor le dé. Bueno, pues yo le llevo los parches para el dolor. Ahí va, la cura con la enfermedad. Madre mía. Probablemente dijo, no tengo nada para llevarle, me sobran estos parches por aquí. Claro, yo creo que dijo, uy, estos parches, a mí me encantaría que me los regalaran, pues lo voy a regalar. Dios mío. Pero qué ilusión, qué ilusión esos regalos cuando somos pequeñitos, ¿no? Y vas a abrirlos. Guau, yo recuerdo un año, Vanessa, que no estaban todavía, yo creo que ni las Atari y lo que más tecnológico te podían regalar así de juego, eran los videojuegos. De mano, sí. De mano, pequeñito. Que había uno, a lo sumo dos, tres videojuegos dentro del aparatito, y entonces tú jugabas y eso era una pasada. Sí, me acuerdo que teníamos uno que, la verdad, picaba mucho, pero luego los que no tenían dinero para eso eran los de las burbujitas. ¿Los de las burbujitas? De meter... De meter aritos en un sitio. Eran pescaditos, que eran pescados, sí, sí, sí. Sí, sí, no todo el mundo ha tenido dinero para tanto lujo, Juan Carlos. Sí, hombre, para Reyes, la burbujita, eso, la burbujita era de kiosco, ¿no? Se compraban en los kioscos. Pero hemos tardeado, ¿eh? Hemos tardeado con las burbujitas y con los videojuegos, eso. Vaya, o con los juegos de... ¿qué te parece de... no sé si alguien de aquí nos escucha de la España de los 80, los 90, con los juegos de 1, 2, 3, por ejemplo. La bota esa de... había un montón de la calabaza, la bota, el hula-hop, de no sé qué, eran juegos. Muy... la verdad que, pues, mucho fuste, pero que todo el mundo quería tenerlos porque eran... Se ponían de moda. Se pertenecían a un programa de televisión, como era 1, 2, 3, respondo otra vez. Ese concurso de los viernes, en la noche, que yo me acuerdo... ¿Era la familia reunida para ver el 1, 2, 3? Totalmente. Yo me acuerdo de bañarme rápido, ducharme... bañarme rápido y con mi bata y todo mi pijama... Sentarme a los pies de mis padres para escuchar... Total. Y bueno, era muy interesante. En el apartamento de Torrevieja se regalan todos ahí en ese programa, ¿eh? Era un programa de los primeros de concursos, ¿no? De preguntas, respuestas, de pruebas... Eran los primeros que hubieron en España, ¿verdad? Era el único que había. Y cuando todavía levantabas a tu hermano pequeño de la ciencia, ¿qué cambia? Creo que el director era Chicho Ibañez, Cerrador, ¿no? Sí, con Mayra Gómezquén. La presentadora Mayra Gómezquén. Sí, la verdad que... ¿Te acuerdas del Precio Justo también? También. Ese era un programa de viernes por la noche. Bueno, dice, a ver, Celmira, baja el volumen de su invitador. A ver qué nos cuentan. No, no, no puedo yo ponerlo porque se me va la grabación. Como Vanessa tienes que ponerlo tú en el de mujeres, lo ha publicado ella. Muy bien, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está nuestra querida Celmira. A lo mejor pide oración o algo. Ah, bueno, está explicándonos. Dale volumen, dale, ponlo ahí. La velocidad correcta. Muy bien hecho, Pastor, que lo ha hecho así en tirar eso, porque esos gallinazos son de muy mal agüero en mi tierra, pues, Colombia. Son de muy mal agüero, son negros, son los que persiguen los muertos. Madre mía. Así que lo hizo muy bien en tirar eso. La hermana, claro. Los animaluchos son animaluchos de mal agüero. Dios lo bendiga, Dios. Pobre gallinazos, si pudieran ellos hablar, dirían, pero qué culpa tenemos nosotros de ser negros y tener que nos escojan para estas cosas. Igual que los gatos negros, qué culpa tenemos nosotros de que nos hayan. Pero gracias, Elmira, por aclarar, efectivamente, y Patricia se deshizo de ese regalo. Qué mal te quiere quien te hace un regalo así. Ya lo fichas, dice ese ojito con esta vecina, ojito con esta vecina. Totalmente. Pero dice la palabra de Dios, no hay agüero contra Jacob, ni adivino contra Israel. Y acordaos que la maldición de Balaam la convertía el Señor en bendición para su pueblo. Entonces, lo importante es estar bajo la cobertura del Señor, bajo la sangre de Cristo Jesús. Y toda maldición que nos quieran lanzar, no tengamos miedo. El miedo le abre una puerta al diablo. Entonces, cuando digo esto siempre me preocupo porque es como si yo te digo ahora, cierra los ojos y no pienses en una ballena. ¿En qué piensas? Ser una ballena. Claro, cuando tú dices no tengas temor porque el temor le abre una puerta al diablo. Entonces tienes miedo de tener miedo. Entonces entras en un bucle ahí. Ahí, 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 sin parar. Es tridente. Un pensamiento detrás de otro, un pensamiento detrás de otro. La verdad que el temor atemoriza, atemoriza, atenaza, paraliza. El temor es algo terrible. Es algo que existe solamente en tu mente, pero que afecta a tu diario vivir. Tenemos que ser consecuentes con nuestra fe, creerle al Señor y rechazar todo pensamiento. La mente es como, ¿cómo te diría?, como este tren, ese metro donde se mete mucha gente y sale mucha gente al cabo del día. Entonces esos pensamientos, que son la gente que entraría y saldría, no les puede dar cabida cualquier pensamiento. Hay gente que tiene un mismo pasajero todo el santo día, dando vueltas en la misma ruta, y para arriba y para abajo. ¿No te ha pasado? Luego hay gente que llena su mente y su vida de todo lo que se alimenta. Eso es algo también bastante complicado. Y cuando hablas con ellas vomitan, vomitan su basura. Y tienes que aprender a tener conversaciones con ciertas personas porque te pueden afectar. La verdad que tienes que llevar cuidado con lo que transmite, porque todas las conversaciones y todas las cosas, las palabras transmiten vida o muerte. Sí, las palabras son espíritu y vida. Y por eso dijo que son mis palabras, son espíritu y son vida. La palabra del Señor es espíritu de amor y vida de Dios. Pero hay otras personas que transmiten, parece que te dejan ahí como el corazón triste porque te transmiten algo, ¿no? Pero de la abundancia del corazón habla a su boca, necesitan llenarse del Señor indudablemente. Pero hay momentos que mejor, cuando no tienes nada bueno para decir, mejor es callar, ¿no? Claro, lo mejor es callar. Aunque dice también que nos confesemos unos a otros y viene bien el confesar, el abrir el corazón. Y tienes amigos que te animen, que contrarresten quizás ese pesimismo, que te recuerden esto, que te recuerden que las palabras son espíritu y te puedes estar atando con las palabras de tu boca. Hay poder en la boca. Sí, todo lo que decimos es para bien o para mal. Mira, ponemos esta canción porque me gusta mucho, ¿vale? Como un bebé pequeño, nada más. El niño de Belén de Marcos Vidal. Disfrutala un poquito. No, entre tantos que a la vida nacen ya, no ocurrió nada más. Era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor. Si la gente algún día le iba a odiar, si sería el Redentor. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz, una nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más? ¿Quién pensó que el tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad, por amor, por amor a ti? Sí, qué poeta. Tremendo. Hoy, nuestro mundo se ha olvidado de Jesús. Jesús, han cambiado su victoria por placer terrenal, de su cruz queda ya un recuerdo. Vivir, matar si es necesario alguna vez, cortar la vida antes de que pueda un nacer, y del niño de Belén un recuerdo. Jugar, a ser una mejor generación, marcharse si es posible, delorar, sembrar odio y rencor sin saber perdonar. Él, escucha en esta hora la eterna verdad, que el niño de Belén un día va a regresar, y en gloria y en poder, él juzgará tanta maldad, marcando frontera final. Y todo el universo lo podrá contemplar, y toda obra oculta a la luz nacerá, su iglesia marchará con él a un nuevo lunes, un hogar, un nuevo hogar que él prepara ya. Me encanta, wow. Es que cada canción de Marcos Vidal es para pararse, meditar en la letra, es una predicación, es un mensaje del corazón de Dios. Es poesía, pero profética, cuidado, para reflexionar. Qué bueno, muchas gracias, Vanessa. Qué oportuna la canción, e incluso por ahí, si quieres, luego podemos saber del origen de esta canción, cómo vino motivada, o qué inspiración tuvo Marcos Vidal para componer el niño de Belén, un tema que cada año toca escuchar en estas fechas. Tiene más como el verbo, si hizo carne, cara a cara. Bueno, Marcos Vidal es muy prolijo en su producción, en todo lo que ha compuesto, es un autor, profesor, bueno, tiene piano profesional, es pastor en Madrid, de la iglesia Salem, ¿verdad? Sí, sí. Más podremos conquistar, y qué noble sentimiento, pero qué contradicción, qué sirviendo... ¿Me mandabas un artículo acerca de la composición de estas canciones? Es un vídeo, mi amor, es un vídeo donde en su mismo perfil de YouTube, Marcos Vidal explica, tiene como una lista de canciones que habla desde el origen, o de cómo ha venido la inspiración del tema, ¿no?, para componer el tema, y saber un poco de eso, de lo que pasa entre bambalinas, o del trasfondo, es siempre interesante. Pero cuando puedas, tranquila, estamos en este programa, buenos días, con alegría, ¿y cómo te encuentras? ¿Qué tal, qué tal el tiempo? Un poquito, mira, te voy a decir el tiempo, Servicio Meteorológico de VidaRTV, plus, esto es un plus, oiga, en Murcia... Es el plus, el tiempo al momento. En Murcia, el invierno se fue y es primavera, estamos con mínimas de 11 grados, máximas de 24, se prevén nubes y claros sobre las 10 de la mañana, y, bueno, tenemos una semanita de sol ya el resto de la semana, Vanessa, sol y con máximas de 22, 23 grados, nada, esto es el Caribe, oiga. Yo estaba, ayer por la noche que salimos, la verdad que hacía un tiempo, pues te diría una noche de verano fresca. Total, no hacía falta abrigo. Pero en Granada, en este momento, 10 grados, mínimas de 7, máximas de 17, muy bien, muy bien para Granada. Y el resto de la semana, sol, la semana que viene algo de lluvias, pero el resto de la semana, sol. Y es que ha llovido por Granada, vamos a ver, por Alicante, 18 grados en este momento en Alicante, Vanessa, ¿qué te parece? Sacan el bikini. Sabes que en la capital y en el norte, bueno, ha estado lloviendo bastante, igual que llovió aquí en Murcia, pero ha estado lloviendo mucho, diluviando en la capital de España, Madrid, decían muchos que era, bueno, increíble, que no había forma de salir a la calle. Pues el resto de la semana en Alicante, muy buen tiempo, soleado y, nada, primavera, primavera que se ha colado. Cuevas de Almanzora, que representa el norte de Almería, 17 grados también, mínimas de 13, máximas de 22 y, nada, y sí que va a estar parcialmente nublado y hoy, mañana, a partir del miércoles ya, sol en el norte de Almería. Este ha sido el parte meteorológico aquí en radio y en televisión, vida. O sea, no, pero fuera de bromas, ¿qué ha pasado con el frío? Que no ha querido visitarnos, no ha querido estar en esta ocasión con nosotros. Me acabo de acordar, hablando de eso, del invierno, de la primavera y de cómo se va el frío o llega, de un cuento de Oscar Wilde, ¿te acuerdas? El gigante egoísta, qué bonito. Sí, me suena, me suena. Si quieres leerlo, no da tiempo. ¿Sí? ¿Tú crees? Cuando tenemos, tienes diez minutos, ¿podrás? Chica, me puedo acordar del cuento, pero saber cuánto es su extensión, eso ya. Déjame que le eche un ojo. Exactamente, más o menos por la extensión podrás saber si puedes o no puedes. No, 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 déjame que le eche un ojo, a ver. Venga, vamos. Seguimos disfrutando de Marcos Vidal. El pesebre está conectado directamente con el Calvario de Jerusalén, ahí en el monte de la Calavera, donde Jesús murió. Estaba poniendo en la búsqueda el gigante egoísta Marcos Vidal, como estoy escuchando de fondo a Marcos Vidal. Ay, Juan Carlos, de verdad, no puede, no puede. Oscar Vidal voy a poner ahora, Oscar Wilde. Madre mía, madre mía, Juan Carlos, la neurona, la neurona, la neurona se te va. Online, papel online. Hombre, ponme algo alegre, ¿no? Estas canciones son para echarnos aquí a arrepentirnos, Lesslie, a llorar y arrepentirnos, ¿no, hombre? En la tierra, parece que el amor... A ver si encontramos... ¡Ah, ya sé dónde lo tengo! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo tengo por aquí en mis libros. ¡Ah, amigo! Sí, señor. Esto lo compré yo. Juan Carlos, no hagas comentarios de viejo delante de todo el mundo. ¿Sí? Ahí, comentando tus jugadas. No, no es necesario. Seguimos aquí en Buenos Días con Alegría. El gigante. ¡Gracias! 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 Yo creo que sí da tiempo, pero me tienes que poner una música de cuento, ¿eh? ¿Esta? Vale. Venga. Es que cuando tú hablas yo ya he ido y he vuelto. Dale, dale. A ver, a ver, que me tengo que concentrar. Venga, metete en el papel. A ver, ¿estás leyendo? El gigante egoísta de Oscar Wilde. Guau. Todas las tardes a la salida de la escuela, los niños se habían... Perdón, me equivoco de botón. ¿Esto qué? Sí, empezamos de nuevo, Juan Carlos. Contadlo sin micrófono, es complicado. Empezamos de nuevo. Venga. El gigante egoísta de Oscar Wilde. Todas las tardes, a la salida de la escuela, los niños se habían acostumbrado a ir a jugar al jardín del gigante. Era un jardín grande y hermoso, cubierto de verde y suave césped. Dispersas sobre la hierba, brillaban bellas flores como estrellas y había una docena de melocotones que en primavera se cubrían de delicados capullos rosados y en otoño daban sabroso fruto. Los pájaros se posaban en los árboles y cantaban tan deliciosamente que los niños interrumpían sus juegos para escucharlos. ¡Qué felices somos aquí! Se gritaban unos a otros. Un día, el gigante regresó. Había ido a visitar a su amigo, el ogro de Cornualles, y permaneció con él durante siete años. Transcurridos los siete años, había dicho todo lo que tenía que decir, pues su conversación era limitada y decidió volver a su castillo. Al llegar, vio a los niños jugando en el jardín. ¿Qué estáis haciendo aquí? Les gritó con voz agria y los niños salieron corriendo. ¡Mi jardín es mi jardín! Dijo el gigante. Ya es hora de que lo entendáis y no voy a permitir que nadie más que yo juegue en él. Entonces, construyó un alto muro alrededor y puso este cartel, prohibida la entrada. Los transgresores serán procesados judicialmente. Era un gigante muy egoísta. Los pobres niños no tenían ahora dónde jugar. Trataron de hacerlo en la carretera, pero la carretera estaba llena de polvo y de agudas piedras, y no les gustó. Se acostumbraron a vagar, una vez terminadas sus lecciones, alrededor del alto muro, para hablar del hermoso jardín que había al otro lado. ¡Qué felices éramos allí! Se decían unos a otros. Entonces, llegó la primavera y todo el país se llenó de capullos y pajaritos. Solo en el jardín del gigante egoísta continuaba el invierno. Los pájaros no se preocupaban de cantar en él desde que no había niños, y los árboles se olvidaban de florecer. Solo una bonita flor levantó su cabeza entre el césped, pero cuando vio el cartel, se entristeció tanto pensando en los niños, que se dejó caer otra vez en tierra y se echó a dormir. Los únicos complacidos eran la nieve y el hielo. La primavera se ha olvidado de este jardín, gritaban. Podremos vivir aquí durante todo el año. La nieve cubrió todo el césped con su manto blanco, y el hielo pintó de plata todos los árboles. Entonces invitaron al viento del norte a pasar una temporada con ellos, y el viento aceptó. Llegó envuelto en pieles y aullaba todo el día por el jardín, derribando los capuchones de las chimeneas. Este es un sitio delicioso, decía. Tendremos que invitar al granizo a visitarnos. Y llegó el granizo. Cada día, durante tres horas, tocaba el tambor sobre el tejado del castillo, hasta que rompió la mayoría de las pizarras, y entonces se puso a dar vueltas alrededor del jardín, corriendo lo más veloz que pudo. La primavera vestía de gris, y su aliento era como el hielo. No puedo comprender cómo la primavera tarda tanto en llegar, decía el gigante egoísta al asomarse a la ventana y ver su jardín blanco y frío. Espero que este tiempo cambiará. Pero la primavera no llegó, y el verano tampoco. El otoño dio dorados frutos a todos los jardines, pero el jardín del gigante, al jardín del gigante no le dio ninguno. Es demasiado egoísta, se dijo. Así pues, siempre era invierno en casa del gigante, y el viento del norte, el hielo, el granizo y la nieve, danzaban entre los árboles. Una mañana, el gigante yacía despierto en su cama, cuando oyó una música deliciosa. Sonaba tan dulcemente en sus oídos, que creyó sería el rey de los músicos que pasaba por allí. En realidad, solo era un jilguerillo que cantaba ante su ventana, pero hacía tanto tiempo que no oía cantar un pájaro en su jardín, que le pareció la música más bella del mundo. Entonces, el granizo dejó de bailar sobre su cabeza, el viento del norte dejó de rugir, y un delicado perfume llegó hasta él a través de la ventana abierta. «Creo que por fin ha llegado la primavera», dijo el gigante, y saltando de la cama miró al exterior. ¿Qué es lo que vio? Vio un espectáculo maravilloso. Por una brecha abierta en el muro, los niños habían penetrado en el jardín, habían subido a los árboles y estaban sentados en sus ramas. En todos los árboles que estaban al alcance de su vista, había un niño. Y los árboles se sentían tan dichosos de volver a tener consigo a los niños, que se habían cubierto de capullos y agitaban suavemente sus brazos sobre las cabezas de los pequeños. Los pájaros revoloteaban y parloteaban con deleite, y las flores reían hirguiendo sus cabezas sobre el césped. Era una escena encantadora. Solo, en un rincón, continuaba siendo invierno. Era el rincón más apartado del jardín, y allí se encontraba un niño muy pequeño. Tan pequeño era, que no podía alcanzar las ramas del árbol, y daba vueltas a su alrededor llorando amargamente. El pobre árbol seguía aún cubierto de hielo y nieve, y el viento del norte soplaba y rugía en torno a él. —¡Sube, pequeño! —decía el árbol, y le tendía sus ramas tan bajo como podía, pero el niño era demasiado pequeño. El corazón del gigante se enterneció al contemplar ese espectáculo. —¡Qué egoísta he sido! —se dijo. —Ahora comprendo por qué la primavera no ha venido hasta aquí. Voy a colocar al pobre pequeño sobre la copa del árbol, derribaré el muro, y mi jardín será el parque de recreo de los niños para siempre. Estaba verdaderamente apenado por lo que había hecho. Se precipitó escaleras abajo, abrió la puerta principal con toda suavidad, y salió al jardín. Pero los niños quedaron tan asustados cuando lo vieron, que huyeron corriendo, y en el jardín volvió a ser invierno. Sólo el pequeño niño no corrió, pero sus ojos estaban tan llenos de lágrimas que no vio acercarse al gigante. Y el gigante se deslizó por su espalda, lo cogió cariñosamente en su mano, y lo colocó sobre el árbol. El árbol floreció inmediatamente. Los pájaros fueron a cantar en él, y el niño extendió sus bracitos, rodeó con ellos el cuello del gigante y le besó. Cuando los otros niños vieron que el gigante ya no era malo, volvieron corriendo y la primavera volvió con ellos. —¡Desde ahora este es vuestro jardín, queridos niños! —dijo el gigante, y cogiendo una gran hacha, derribó el muro, y cuando al mediodía pasó la gente, yendo al mercado, encontraron al gigante jugando con los niños en el más hermoso de los jardines que jamás habían visto. Durante todo el día estuvieron jugando, y al atardecer fueron a despedirse del gigante. —¿Pero dónde está vuestro pequeño compañero, el niño que subía al árbol? —preguntó. El gigante era a este niño al que más quería, porque lo había besado. —No sabemos —contestaron los niños—, se ha marchado. —Debéis decirle que venga mañana sin falta —dijo el gigante. Pero los niños dijeron que no sabían dónde vivía y nunca antes lo habían visto. El gigante se quedó muy triste. Todas las tardes, cuando terminaba la escuela, los niños iban y jugaban con el gigante. Pero al niño pequeño, que tanto quería el gigante, no se le volvió a ver. El gigante era muy bondadoso con todos los niños, pero echaba de menos a su primer amiguito y a menudo hablaba de él. —¡Cuánto me gustaría verlo! —solía decir. Los años transcurrieron y el gigante envejeció mucho y cada vez estaba más débil. Ya no podía tomar parte en los juegos. Sentado en un gran sillón, veía jugar a los niños y admiraba su jardín. —¡Tengo muchas flores hermosas! —decía. Pero los niños eran las flores más bellas para él. Una mañana invernal miró por la ventana mientras se estaba vistiendo. Ya no detestaba el invierno, pues sabía que no es sino la primavera adormecida y el reposo de las flores. De pronto, se frotó los ojos atónito y miró y remiró. Verdaderamente era una visión maravillosa. En el más alejado rincón del jardín había un árbol completamente cubierto de hermosos capullos blancos. Sus ramas eran doradas. Frutos de plata colgaban de ellas y debajo de pie estaba el pequeño al que tanto quiso. El gigante corrió escaleras abajo con gran alegría y salió al jardín. Corrió precipitadamente por el césped y llegó cerca del niño. Cuando estuvo junto a él, su cara enrojeció de cólera y exclamó —¿Quién se atrevió a herirte? Pues en las palmas de sus manos se veían las señales de dos clavos y las mismas señales se veían también en los piececitos. —¿Quién se ha atrevido a herirte? gritó el gigante. —¡Dímelo para que pueda coger mi espada y matarle! —No —replicó el niño, pues éstas son las heridas del amor. —¿Quién eres? dijo el gigante y un extraño temor lo invadió haciéndole caer de rodillas ante el pequeño. Y el niño sonrió al gigante y le dijo —Una vez me dejaste jugar en tu jardín hoy vendrás conmigo a mi jardín que es el paraíso. y cuando llegaron los niños aquella tarde tratan 7 7 8 6 9 — 10 — Gracias.